y buenos días de nuevo bienvenidos de nuevo al canal continuamos con paso doble de la línea en este caso con la voz de arriba que es un poquito más brillante que la voz de abajo así que elegir la que queráis sé que cuando son a las dos a dúo queda increíble vale mejor que con una voz y bueno pues comenzamos tocándola y luego ya la vamos aprendiendo ah ¡Gracias! 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 Bueno, pues esa sería la voz de arriba, que como veis suena mucho más brillante que la voz de abajo, y me estaba acordando que cuando yo la aprendí ya hace unos cuantos años, era una canción que se tocaba, que la oías, pero que pues no se había dado por aprenderla en el grupo, hasta que un día pues ya decidimos aprenderla, ¿no? Algunos compañeros se la sabían por su cuenta, así que bueno, pues decidimos aprenderla, y la verdad es que es muy bonita, ¿vale? Y se puede hacer cositas con ella. Comenzamos con la entrada, vale, eso sí, o la flota ha creado un golpe sin querer. Arrancamos en el do agudo. Y ahora una escala descendente de terceras, ¿vale? Repito hasta ahí. Y ahora... Vale, estas son un poquito más rápido porque son semicorcheas. Y es otra escala. Repetimos. Vale, y lo he dicho antes, yo aquí hago silencio, pero si alguien lo quiere hacer sin silencio, simplemente alarga ese do, hasta que sea el tiempo de empezar la primera parte. Comenzamos con la primera parte del sol. Vale, picao, atemento, picao. Otra vez. Vale, hasta ahí. Y ahora un tresillo. Dos y la sol. Hemos hecho aquí. Y ahora sigue la estructura de los tresillos. Y... Volvemos a hacer el comienzo. Hacemos hasta ahí, desde los baterías... Desde el comienzo, vamos. Hacemos. Y ahora continuamos. Vale, hasta ahí es igual que lo que hemos hecho al principio. Y ahora cambia. Cojo el último tresillo. Y ahora... Cojo el último tresillo. Que me he perdido de pentagrama. Aquí. Cojo el último tresillo. Cojo el último tresillo. Vale, eso sería ya el final de la primera parte. Vamos a repetirla despacito. ¡Vamos! Vale, y aquí ya cambiaríamos a la segunda parte, que arrancamos con este mi, que dura dos tiempos y una corchea, ¿vale? Entonces, con cuanto lleguemos, no entra tiempo, ¿vale? Por eso es un poquito la insistencia. Vale, eso sería el comienzo ya de la segunda parte, hemos terminado en el mi y comenzamos en el sol. Esta parte sería, después de la pequeña escala del sol, la, si, ¿vale? Sol, la, si. Cuando llegamos al do, haría dos compases de síncopa, ¿vale? Que entra en la parte del compás, la nota, y luego ya vuelve la, sol, la, sol, fa, ¿vale? Y vamos a repetir esto, y a continuación, hace lo mismo, rítmicamente, pero una nota más abajo, ¿vale? Repetimos hasta ahí y seguimos. Vale, hemos terminado en el fa. Repito esto más despacio. Y ahora se repetiría la segunda parte, ¿vale? Que es lo que vamos a repetir. Y comenzamos con la tercera parte, que empieza igual que Muñeira do Chao, pero dos notas más arriba, ¿vale? En vez de do, re, mi, do, re, mi, que sería la voz de abajo, mi, fa, sol, mi, fa, sol, ¿vale? Empezamos ahí, con un picado. Vale, son dos veces. Repetimos y seguimos. Repito desde un compás anterior, ¿vale? Seguimos. Vale, repetimos toda la parte. Vale, y ahora se repetiría esta parte, pero no hasta este trocito, ¿vale? Cuando haya que cortar, cortamos. Deciros que ahora el Mi no llevaría picado, ¿vale? Vamos terminando el Sol y vamos al Mi. Vale, terminaría ahí la tercera parte. Y lo que voy a hacer es tocarla seguida, ¿vale? Primero, la primera casilla, evidentemente, ¿vale? Que es más larga. Y luego ya con el cambio a segunda casilla. Primero, la primera casilla. Bueno, pues esta sería la canción. Deciros que esta canción también se presta para hacer adornos. Como habéis visto, mientras la tocaba, que se me escapan siempre unos cuantos. Y digo que se me escapan porque cuando enseño, me gusta enseñar las canciones limpias para que las notas las identifiquemos bien y no haya confusiones con si son adornos o son notas. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los años que llevo enseñando, hay personas que me he encontrado que me dicen, no, si esto es de la canción, esto es de la canción. Y digo, no, no, majo o maja. Este, majo, porque la mayoría son hombres, ¿vale? Esto no es de la canción, esto es un adorno. Y se lo has incluido porque piensas que es de una nota y no es una nota realmente, ¿vale? Entonces, cuidadito con esas cosas y por eso suelo enseñar limpias las canciones también. Dicho esto, estad atentos por si hay novedades que no sé qué día la subiré, ¿vale? Pero pronto llegará y no os perdáis el próximo vídeo, además de apoyar este dándome like, comentando y compartiendo con los demás. Nos vemos la semana que viene.